Dice sí, universidad dice sí a otro nivel Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Villegas Penilla, tengo 23 años, soy egresado del Colegio Público Inemorgis Aax Obtuve una beca con la cual entré a estudiar a la Universidad Dice sí, Ingeniería Industrial y una simultaneidad en Economía y Negocios Internacionales A lo largo de mi carrera obtuve los mejores promedios académicos y al tiempo me entrené con el equipo de fútbol de la Universidad Dice sí También soy campeón nacional de un deporte como lo es el baile simulado y esto me ha permitido también representar a Colombia en torneos de taño internacional como el International Punt Fest en Lima, Perú en el año 2019 Actualmente estoy realizando mis prácticas empresariales con la multinacional europea Rekip Ben Kizer en el área de Sales Finance Y pues con esto quiero invitarlos a todos a que se planteen metas, planes y sueños y que los logren en excelencia porque si se puede, les mando un abrazo y gracias